Esta jornada de búsqueda, esta jornada de ayuno congregacional, esperamos que sigamos cultivando y sigamos, hermano, motivando a los hermanos para que juntos podamos seguir creciendo en esta búsqueda, en este desarrollo de lo que es prepararnos para su venida, prepararnos para que el Señor pueda, hermanos, tenernos listos para que cuando esa trompeta suene, nosotros podamos irnos juntamente con Él. Así que, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a pedirle al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza para continuar, para poder, hermanos, finalizar y luego darle gracias al Señor por este tiempo de búsqueda, por este ayuno congregacional en esta hora. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra del Señor, honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo. Este es el consejo de la palabra del Señor para esta tarde. Yo quisiera, hermanos, poder hablarle en esta oportunidad acerca del tema, ¿por qué permite Dios la batalla? Es decir, sé que hemos estado, hermanos, platicando en la mañana, estábamos platicando para poder tener fe en el arrebatamiento. Pero, en esta oportunidad, yo quisiera poder llevarlo a usted a un pensamiento, hermano, a un pensamiento que puede ser, a raíz de una de las preguntas que surgieron ahora, cuando estábamos haciendo, hermanos, todo el set de preguntas, pude percibir que había algún tipo de necesidad, que hay batalla en el mundo espiritual y eso es normal. Eso es una situación muy normal entre el pueblo del Señor, porque dice su palabra que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es una lucha en el mundo espiritual. Es una lucha, hermanos, en el cual es una pelea, pero en el mundo espiritual. Y yo quiero hablarle acerca de que por qué Dios permite la batalla. Y fíjese que el apóstol Juan escribe que la palabra de Dios permanece en cada uno de nosotros. Si la palabra de Dios permanece en cada uno de nosotros, entonces, hermano, hemos vencido al maligno, hemos vencido al diablo que el Señor reprenda. Y yo creo que es importante que sepamos por qué Dios permite que nosotros tengamos este tipo de batalla. Entonces, fíjese que nosotros tenemos que entender una tremenda realidad. Esta es una tremenda realidad. Yo creo que no hay que crear despropósitos a los planes, a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por el contrario, yo creo que nosotros tenemos que entender que los ataques del enemigo, lo que permiten, hermano, es la manifestación. Cada prueba, cada dificultad, cada situación contraria que viene a nuestras vidas, es para que nosotros podamos, hermanos, entender y nosotros podamos permitir tener una experiencia, hermano, de la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Es decir, que eso es lo que Dios pretende cuando nosotros somos probados. Nosotros vamos a ser probados como se prueba el oro. Así vamos a ser probados nosotros. Cada uno de los que hemos reconocido, cada uno de los que hemos entrado en este camino, hermano, de la fe, tenemos que entender que de alguna u de otra manera vamos a ser probados. Van a haber dificultades, van a haber, hermanos, batallas que tenemos que librarlas, pero tenemos que saber que el Señor va delante de nosotros. Tenemos que saber que Él es el que va a pelear por cada uno de los que, hermanos, creemos y confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor. Entonces, fíjese que yo veo el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre, usted conoce la historia, a mí me gusta mucho recordar esta historia, este currículum del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un hombre, hermano, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Era un hombre muy dotado, era un hombre muy preparado. En aquel entonces, era un hombre que, hermano, era uno de los hombres mejor preparados en cuanto a materia de estudios, podría haber, en cuanto, hermano, al conocimiento de lo que era la Torah, en lo que era, hermano, los libros de la ley. Y este hombre se daba, se daba un privilegio de perseguir, perseguía a la iglesia, perseguía, hermano, a todos aquellos que confesaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted conoce la historia, el Señor se le aparece, hermano, el Señor tiene una experiencia sobrenatural con él y lo enfrenta, lo enfrenta al Señor Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, hermano, ahí surge una conversión, porque hay una situación, hermano, una situación importante que el apóstol Pablo experimentó, un nuevo nacimiento. Pero cuando este hombre comienza a desarrollar el llamado, el propósito por el cual Dios ya lo había establecido, entonces, este hombre comienza una vida, hermano, tal vez yo no le voy a dar los textos ahora, pero sé que usted los puede, en su devoción diaria, usted puede disfrutarlo en su casa, pero ahí tenemos a un hombre llamado, el Señor, hermano, se llama Saulo, pero ese se convierte en el apóstol Pablo, que camina en la voluntad del Señor. Era un hombre, mi amado hermano, que experimentó un cambio, un nuevo nacimiento, un hombre que comienza y se mira que ama al Señor. Hermano, un hombre que está haciendo la obra del Señor, un hombre, mi amado hermano, que ningún otro en la historia del cristianismo logró y dio aportes, hermano, tantos como el apóstol Pablo le realizó. Pero este hombre comienza, empieza a sufrir una oleada, hermano, de terribles dificultades y terribles ataques. Porque el punto es, el día de hoy es, ¿por qué Dios permite la batalla? Y este hombre que había sido llamado, este hombre que había recibido, hermanos, una revelación importante, que había recibido la mayor revelación, si usted quiere, la revelación de nuestro Señor Jesucristo personalmente, comienza a sufrir, hermano, terribles dificultades, comienza a sufrir terribles ataques y que comienzan a enseñarnos a nosotros, hermanos, la calidad y el grado de fidelidad que debemos de tener para con nuestro Señor. Entonces, fíjese que viene este hombre, comienza, viene a Jerusalén y cuando viene a Jerusalén, lo primero que hacen es que lo apresan, lo toman preso, lo golpean y lo ponen en una cárcel con acusaciones injustas. Imagínense, comienza, hermano, a desarrollar su ministerio en Jerusalén, lo atacan, lo apresan, lo comienzan a torturar, si usted quiera, y lo empiezan a acusar de situaciones injustas. Mientras los judíos comenzaban, hermano, a maquinar y comenzaban a ver de qué manera lo mataban, entonces, hermano, se pasó dos años en una cárcel y entonces el gobernador de Roma, para poderlo proteger, hermano, para, porque él quería dejarlo libre en justicia, porque no había ninguna, no había ninguna justificación para poder detenerlo y para poder tenerlo preso, hermano, entonces este gobernador lo mantiene preso, lo mantiene encarcelado porque él era un ciudadano romano, era un hombre importante, no se podía, hermanos, matar así nomás, o tenía que ser enjuiciado. Y entonces este gobernador, hermano, lo mantiene encarcelado y mientras espera, comienzan, hermano, ellos quieren matarlo ahí en la cárcel. Entonces, el apóstol Pablo se entera de esta situación y se da cuenta que la única manera de mantenerse a salvo es apelar hacia el César. El César era una de las máximas autoridades en aquel entonces y como él era ciudadano romano, entonces él pide que el César, hermano, intervenga en su caso para que no lo maten, porque él se da cuenta que hay un complot para poderlo matar. Entonces viene el gobernador que lo tiene encarcelado, hermano, le dice, bueno, para que te puedan acusar y que pueda haber un juicio justo, entonces te vamos a mandar para Roma, te vamos a mandar para Roma, pero cuando el apóstol Pablo, hermano, lo manda para Roma, él se embarca, imagínense, lo mandan en una embarcación ahí, hermano, y qué cree, se hundió el barco. Hermano, imagínense, está encarcelado injustamente, están procurando matarlo, él apela, hermanos, con el César para que le den una oportunidad y bueno, le dicen, bueno, vete, ya no te vamos a tener aquí en Jerusalén, te vamos a mandar para Roma, pero cuando se monta el barco, con varios presos, hermano, y cuando se monta el barco, se sucede que van en el camino al barco y entonces ese hombre en el barco se hunde y dice la palabra del Señor que, palafraseando, le estoy palafraseando en la historia del apóstol Pablo, entonces dice que ese barco se hunde y este hombre aparece una noche y un día, creo, así dice la Biblia, en una tabla, hermano, de los escombros del barco, ahí para sobrevivir y va agarrado en una tabla y las olas del mar lo sacan a la playa, después de sufrir ese naufragio, hermano, después de haber sido azotado ahí en las olas del mar y que estuvo a punto de morirse si no hubiera sido porque se agarró de una de las tablas del barco y cuando llega, hermano, a tierra, ¿qué cree? El hombre todo mojado, hermano, sin comer y con todo y quiere preparar comida y cuando va a preparar comida que quiere buscar una leña para encender un fuego, lo agarra a una serpiente y lo muerde a una serpiente. ¿Se imagina? Usted diría, Dios santo, hermano, ¿qué diría usted con todo eso, hermano? Usted diría, Dios santo, hermano, ¿a usted no le ha pasado esto, hermano? Y tal vez usted se está quejando ahora por lo que le ha pasado, por las pocas dificultades que está pasando. Entonces, mire, este hombre, hermano, entonces, este hombre quiere calentarse, quiere prepararse una fogata y entonces lo muerde una serpiente y lo miran, hermano, algunas personas y entonces da la impresión de que todos creyeron que se iba a morir, pero no, hermano, él solo se la sacudió y aquella víbora, hermano, era venenosa y no pasó nada. Pero, entonces, da la impresión que todos los demonios, hermano, se habían unido para destruir al apóstol Pablo. Pero si usted lee detenidamente, se dará cuenta que ese era el propósito de Dios. El apóstol Pablo tenía que pelear la batalla, por eso el tema es, hermano, ¿por qué Dios permite la batalla? Pregúntele al hermano que está a la par suya, hermano, ¿usted tiene batalla? Dígale. Solo pregúntele, hermano, a ver qué le contesta el hermano. Pero dígale, ¿usted tendrá batallas así como el apóstol Pablo? Pregúntele, hermano, así como el apóstol Pablo. Entonces, fíjese, hermano, que después de esa situación de que lo muerde la serpiente, finalmente el hombre llega a Roma. El hombre llega a Roma, pero fíjese que lo dejan en una casa alquilada. Hermano, pero lo dejan ahí en una casa, pero lo dejan varios años encadenado. ¿Qué le parece? Hermano, esto es terrible. Lea todo, todo el libro de los hechos de los apóstoles y yo lo estoy resumiendo hoy toda la vida del apóstol Pablo, hermano. Y este hombre aparece varios años encadenado. Entonces, hermano, ¿se imagina qué clase de vida es esa? ¿Se puede imaginar usted ese trato, hermano, esa batalla? Y el apóstol Pablo, hermano, recibió revelación. Dice, hermano, él escribió muchas epístolas, muchas, hermano, de las cartas, mucho de lo que está escrito aquí en la Biblia. Recibió la revelación. Entonces, sin embargo, el apóstol Pablo ve que detrás de toda esa adversidad, hermano, Dios está cumpliendo su propósito. Dios está cumpliendo su propósito. Entonces, en esta tarde yo quiero decirle, hermano, que atrás de toda la adversidad que puede venir a su vida, Dios está cumpliendo el propósito en su vida, hermano. Dios está cumpliendo el propósito. Es decir, que esta tarde yo quiero, hermano, en este ayuno congregacional, estamos prestos ya para poder finalizar este ayuno congregacional. Yo quiero decirle que sea fuerte. Quiero decirle, mi amado hermano, que sea valiente, que sea esforzado. Es decir, detrás de la adversidad que usted tiene, de toda esa adversidad que está llegando ahí, hermano, ¿sabe qué? El Señor está cumpliendo su propósito. Usted está un domingo, un domingo donde mucha gente anda de feria, hermano. Aleluya. Usted está cumpliendo, buscando, hermano, doblegando su carne. Hermanos, negándose a su cuerpo de darle alimentos. Y tal vez ahorita un dolorcito de cabeza, tal vez ahorita, hermano, las fuerzas ya no nos dan para seguir. Y tal vez usted ahorita dice, Dios santo, ayúdame. Hermano, Dios está cumpliendo su propósito. Dios le está dando la fortaleza, hermano, ya va a ver, vamos a salir victoriosos hoy. Vamos a salir, hermano, con un deseo de esperar su venida, de estar deseosos que el Señor venga y de saber que Dios, hermanos, está cumpliendo su propósito en nuestra vida. Imagínense, mi amado, entonces, eso es lo importante de este día. Él se da cuenta, hermano, el apóstol Pablo se da cuenta que Satanás, que el Señor lo reprenda, no lo puede vencer. Él se da cuenta, hermano, que la mano del Señor está en él. Pablo percibe que el enemigo es quien está detrás de él. Pero ve, hermano, que sobre todo eso el Señor está obrando y el Señor está haciendo la voluntad en la vida del apóstol porque el diablo no puede impedir que Dios cumpla su propósito, hermano, en su vida. Eso es lo importante el día de hoy. Fíjense que yo me recuerdo, hermanos, hay cosas importantes en nuestra vida. El Señor nos quiere quitar la paz, nos quiere quitar y principalmente cuando usted está nuevo en la fe, principalmente cuando usted está, mi amado hermano, creciendo en este camino, cuando usted está queriendo crecer, el enemigo va a poder, va a querer quebrantarle el plan, pero el propósito, pero con Dios no puede, con él, con Dios no puede él permitir, hermano, no puede quitar el propósito que Dios está haciendo en su vida, no puede impedir que Dios cumpla su propósito. Entonces, cuando el diablo nos ataca, cuando el enemigo nos ataca, que el Señor reprenda, hermano, lo hace bajo el control y la autorización de Dios. Eso usted tiene que saberlo, hermano. El enemigo no puede tocarnos, el enemigo no puede actuar por cuenta propia, él va a actuar, hermano, y lo hace bajo el control y la autorización de Dios. Eso tiene que saberlo usted, nunca puede hacerlo sin Dios, y si Dios permite esto, es porque Dios tiene razones, Dios tiene un plan, Dios tiene, mi amado hermano, un propósito, y Dios quiere cumplir a cabalidad el propósito en nuestra vida. Entonces, hermano, yo quiero llamarlo a que podamos entender por qué entonces es que Dios permite las batallas. Este es el punto central de estos pequeños minutos que me quedan, hermano, para poder llevarlo a usted a este pasaje de la Escritura. ¿Por qué entonces Dios permite la batalla? Entonces, hermano, si usted apunta y usted está apuntando en esta tarde, yo quiero que usted escriba que el primer punto es, hermano, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a vencer al maligno. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Y eso es lo que leíamos al inicio del pasaje de la Escritura, porque en primera de Juan, el primer texto que leímos, hermano, es que el Señor permite la batalla para que nosotros aprendamos a vencer al maligno. díganle, hermano, que está la paz suya. Hermano, usted va a aprender y tiene que saber que usted tiene que vencer al maligno. Hermano, ese es el punto hoy. Nosotros, Dios quiere, hermano, el primer punto por lo cual Dios permite la batalla es porque Dios quiere, mi amado hermano, que nosotros aprendamos cómo vencer al diablo que el Señor reprenda. Eso es lo lo importante en esta tarde. Entonces, el apóstol Juan lo dice, os escribo a vosotros jóvenes, ahí en primera de Juan 2.14, yo creo que usted lo lea detenidamente. Mire, le dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, quiere decir que, hermano, que habéis aprendido a vencer al maligno. Yo tengo que aprender, tengo que ver cómo aprendo a vencer al maligno. Y para poderlo vencer, lo tengo que hacer a través de la palabra. Tengo que hacerlo, hermano, a través escrito está. La palabra del Señor dice, aquí está escrito, la promesa es para mí. Yo no me suelto de esta promesa, yo la tesoro en mi corazón. Esta es una semilla que ha caído en buena tierra y esta semilla va a producir fruto y aunque el diablo que se lo reprenda quiera quitar, arrancar esa semilla, no lo podrá hacer porque yo y cada uno de los que estamos en este lugar hemos entendido, hermano, que tenemos que vencer al maligno. Entonces, quiere decir que eso lo voy a hacer cuando yo alcanzo una madurez. Por eso, es importante que lo mire en primera de Juan, lo que estábamos leyendo en 2.14, porque quiero que usted lo vea, hermano, porque dice, o he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio, o he escrito a vosotros, jóvenes. Entonces, aquí no dice, le he escrito a los niños, aquí no, hermano, no, el apóstol habla de que lo ha escrito a jóvenes, a personas que ya tienen cierto grado de razonamiento, que han alcanzado una madurez espiritual, a esas personas, hermano, es las que han alcanzado la madurez y saben cómo ir a la batalla y cómo vencer al maligno, pero lo vamos a lograr a través de la palabra de Dios. ¿Sí, mi amado? Entonces, nosotros agarramos la palabra, la atesoramos en nuestro corazón, que fluya cada día la palabra del Señor y cuando venga la situación de adversidad, escrito está, escrito está, escrito está, hermano, entonces, eso nos va a permitir vencer al diablo. Ahora, veo también, hermano, que la, el segundo punto, por qué Dios permite la batalla, el primer punto es que nosotros tenemos que aprender a vencer al diablo, que el Señor lo reprenda, pero el segundo punto es, por qué Dios permite, hermano, por qué Dios permite la batalla, por qué Dios permite que haya adversidad, ¿sabe por qué? Número dos, porque la Biblia está llamada, la, la, la iglesia, perdón, la iglesia está llamada a vencer al maligno, ese es el punto, hermano, personalmente yo tengo que vencer al diablo, personalmente, escrito está, con la palabra del Señor, aferrarme a la palabra, pero, el Señor, Dios, permite, permite la batalla, porque quiere que la iglesia, tiene que vencer al enemigo, ese es el punto, número dos, hermano, Dios quiere que la iglesia se una, cuando la iglesia está en una condición espiritual débil, hermano, cuando la iglesia está en una condición espiritual débil y no está caminando en el propósito de Dios, Satanás no se ocupa de esa iglesia, porque la iglesia no es una amenaza, hermano, para el diablo, que el Señor lo reprenda, mire, yo doy gracias al Señor, hermano, sé que no está toda la congregación, pero sí sé que hay una buena parte de la congregación hoy que se ha apartado, se ha unido a la visión del ministerio, de unirnos, hermano, en ayuno congregacional, se imagina si toda la congregación que vino ayer al evento de noche de alabanza de oración, estuviéramos ahorita aquí, hermano, buscando de la presencia, buscando en ayuno, en oración, porque hemos orado, hemos alabado, hemos recibido la palabra, entonces, si la iglesia estuviera unida, si la iglesia, hermano, ¿sabe qué? No hubiera necesidad en medio de nosotros, no hubiera necesidad, por eso, la mieza es mucha, pero los obreros, hermano, son pocos, miren los obreros que hay, son pocos, los obreros son pocos, entonces, hermano, yo veo que cuando la iglesia empieza a tomar las armas que Dios nos ha dado, hermano, cuando la iglesia comienza a tener posesión del reino, entonces, cuando la iglesia comienza a apropiarse de la plenitud de Cristo, entonces, el enemigo que el Señor lo reprenda, reacciona, hermano, instantáneamente, y comienza con la adversidad, comienza a poner adversidad, y por eso es que muchos hermanos se les impide el poder estar aquí en esta, en esta tarde, en este ayuno congregacional, porque el diablo que el Señor lo reprenda, comienza a poner adversidad, comienza a poner, hermano, adversidad, y entonces, ahí se debilita, y ahí comienza, pero tenemos que saber que como iglesia, tenemos que orar, para que los hermanos que, que tienen adversidad, hermanos, con la ayuda del Señor, van a poder salir adelante, entonces, esto es inevitable, esto es inevitable, porque en cada cosa que ganamos de Cristo, el enemigo pierde, cada alma, hermanos, que rescatamos para Cristo, es un alma que el diablo, hermano, la tenía, y que ahora la iglesia la tiene, cuantos de los que estábamos aquí, hermano, hoy, en otro tiempo, hacíamos cosas desagradables al Señor, cuantos, hermano, de los que estábamos, de los que estamos aquí, en un domingo, a esta hora, cuando se levantaba, hermano, era un problema a su estómago, desvelados, hermano, sin dinero, y todo lo, todo lo terrible, entonces, hermano, significa que nosotros hemos ganado, nosotros vamos ya en una situación de ganancia, entonces, si nosotros conocemos a Cristo, entonces, el diablo, que el Señor lo reprenda, empieza a perder terreno, y comienza a perder su lugar, y esa es la labor de la iglesia, la labor de la iglesia es, hermano, vencer al enemigo, somos más que vencedores en Cristo Jesús, entonces, fíjense que esto lo veo, yo lo veo esto, porque el Señor Jesús comisiona a 70, hermano, entonces, comisiona a 70 para que prediquen la palabra del Señor, acompáñenme, yo quiero llevarlo a Lucas, capítulo 10, verso 17, Lucas, capítulo 10, verso 17, y dice la Biblia, Lucas 10, 17, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, y entonces, el Señor le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, mirad, os he dado autoridad para hoyar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada nos hará daño, entonces, hermano, imagínense que estos 70 fueron a predicar, estos 70 fueron hermano, regresaron, estos 70 fueron y llevaron la palabra del Señor, prepárense, en el otro mes hermano, ya nos reunimos el próximo, el primer miércoles del próximo mes con los diáconos, y vamos a tener una actividad, se le va a ir diciendo ya a sus diáconos, le van a decir, vamos a tener una invasión, hermano, aquí en Villanueva, vamos a participar todos los corros, toda la alabanza, todos los servidores, hermano, los discipuladores, los evangelistas, y todo, vamos a tomarnos un sábado para poder ir a hacer una invasión, vamos a llevarnos, vamos a salir de la iglesia, hermano, y vamos a llevar un consejo, vamos a llevar un mensaje de restauración, entonces, aquí yo veo que el Señor mandó a 70, y estos regresaron con gozo, dice, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, entonces, el Señor, cuando miró a esos 70, y mire, imagínense cuántos vamos a ir aquí, vamos a ir más de 70, hermano, a llevar las buenas nuevas, vamos a hacer una invasión ahí, tenemos un plan que lo vamos a desarrollar, ya muy pronto usted lo va a saber, entonces, ahí, el Señor dijo, yo vi, en el verso 18 de Lucas 10, mire, hermano, cuando se hace la comisión que el Señor nos manda, dice el Señor, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, y mire lo que dice el verso 18, entonces, el verso 18 dice, mirad, os he dado autoridad para hoyar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño, entonces, quiere decir, mi amado, que cada uno de los que estamos en este lugar, tenemos la autoridad, tenemos, hermano, todo lo necesario para poder doblegar al enemigo, el Señor nos ha dado la autoridad, hermano, el Señor nos ha dado la autoridad a la iglesia, a cada uno de nosotros, para poder poner bajo la planta de sus pies al diablo que el Señor reprenda, entonces, hermano, la palabra del Señor nos invita hoy, a que retomemos el llamado que Dios nos ha dado, la adversidad, hermano, ¿por qué permite la batalla a Dios? Porque Dios permite que nosotros nos ejercitemos, si usted oye la palabra profética, la palabra profética decía, lo que ahora haces aquí, es un ensayo de lo que tú seguirás haciendo, es decir, que cada uno de los que estamos en este lugar, hermano, cuando la iglesia se apropia de la autoridad que Dios nos ha dado, que Cristo nos ha dado, entonces, el enemigo empieza a perder terreno en los corazones y en la mente de los hombres, cuando usted comienza, hermano, a ser una persona diferente, cuando usted comienza a doblegar al diablo, entonces, hermano, estamos aprendiendo a vencer al enemigo, entonces, cada vez que usted ora en autoridad aquí en la tierra, mire que importante esto, hermano, cada vez que tomamos la autoridad aquí en la tierra, el enemigo, mi amado, es ahuyentado, él es desplazado de los lugares celestiales, y pierde sus influencias sobre las personas, cuando usted le habla a una persona de Cristo, cuando usted le da su testimonio a una persona, hermano, de lo que Dios hizo con usted en su vida, entonces, usted está desplazando al diablo, usted está desplazando y esa persona queda con esa semilla, entonces, muchas de las predicaciones del evangelio, hermano, se deben a que muchos de los que estamos en este lugar, miren, en esta iglesia vienen muchas personas, ¿sabe por qué? porque usted ha sido una persona que Dios ha transformado, una persona que Dios ha hecho diferente, y entonces por eso usted puede ver, hermanos, que vienen visitas, que vienen personas, y que de repente este lugar va a ser insuficiente para lo que Dios tiene preparado, porque Dios tiene cosas preparadas para nosotros, entonces, amén, una predicación del evangelio, hermano, ¿sabe qué? es que es una lucha, una lucha espiritual, y Dios nos va a dar la victoria, entonces, pero, necesitamos la oración, entonces, lo primero que necesitábamos para poder, mi amado, vencer al diablo, era la palabra de Dios, que permanece en nosotros, hermano, y que nosotros alcanzamos cierta madurez espiritual, pero, yo veo que también la oración es fundamental, yo veo, hermano, que la oración es el camino de la victoria, la oración, mi amado hermano, es porque la oración es nuestra arma de batalla contra las huestes espirituales de maldad, entonces, tenemos que retomar la oración, mas Satanás se pone, hermano, en campaña cuando oramos, hermano, el diablo que el Señor reprenda, comienza a entorpecer la oración, el enemigo que el Señor reprenda, hermano, impide que tú vengas a orar, entonces, fíjese que yo veo esto, veo Apocalipsis 12, en Apocalipsis 12, hermano, Apocalipsis 12, lo que hace es que retrata muy bien la estrategia de Satanás y la manera en que él actúa, si usted lee Apocalipsis capítulo 12 y usted comienza a leer cuidadosamente, hermano, Apocalipsis capítulo 12, aquí aparece en figura la iglesia, hermano, como una mujer vestida con el sol, usted lo lee y usted se da cuenta que aquí aparece la iglesia como la mujer vestida con el sol, hermano, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de doce estrellas, es decir, en figura, este es el pueblo de Dios retratado de manera gloriosa, eso es lo que quiere decir Apocalipsis 12, voy a tratar de parafraseárselo, entonces, el sol, hermano, es la figura del Señor Jesucristo y la iglesia está vestida de Cristo, si, eso es lo que nos está diciendo, mire, y una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza, es decir, hermano, aquí aparece la mujer vestida con el sol, la con la luna en sus pies dice la Biblia y hermano, y una corona de dos estrellas, es decir, que yo veo, hermano, que ese es el sol que es la figura del Señor Jesucristo y la iglesia que está vestida de Cristo, pero, sin embargo, tiene que dar a luz, si usted sigue leyendo, hermano, la palabra del Señor nos dice que tiene que dar a luz y entonces, y tiene que dar a luz a los hijos de Dios, a lo largo de la historia, hermano, de este mundo, tiene que dar a luz a los hijos de Dios y por eso, es que ella está con dolores de parto, dice, verso 2, estaba en cinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento, de alumbramiento, eso quiere decir que la iglesia tiene que dar hijos de Dios, tiene que dar hijos de Dios, ahora, pero, estos dolores que aparecen ahí, hermano, lo que describen es, mi amado hermano, la tribulación de la iglesia, esto es lo que dice, esto es lo que, lo que nos enseña es que estos son la tribulación de la iglesia a través de la historia para dar a luz a los hijos de Dios, ahora bien, luego de esto aparece un dragón, usted lo va a ver ahí en Apocalipsis 12, dice, entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y sus sobrecabezas habían siete de ademas, entonces hermano, aquí está el dragón, está de pie frente a la mujer para poder devorar a su hijo mientras éste nazca, entonces hermano, Apocalipsis 12 es la iglesia, es la historia de la iglesia, es la historia de cada uno de nosotros, es la historia hermano, que narra que la iglesia va a tener tribulaciones, la iglesia está en dolores queriendo dar hijos para Dios, pero viene el dragón que es figura del diablo que el Señor reprenda, quiere destruir a los hijos, entonces el dragón está al frente de ella con sus fauzas abiertas y casi parece que va a ganar la batalla porque está ahí para devorar al niño, para devorar a los hijos, dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz, quiere decir que ese hijo es usted, ese hijo que está ahí hermano somos cada uno de nosotros y el diablo que el Señor reprenda quiere devorar a ese hijo, si mi hermano se da cuenta con Galicia 12, eso es, esa es nuestra historia hermano, entonces, cuando yo veo esto, me doy cuenta hermano, entonces el dragón se llena de ira contra la mujer, ya va a ver hermano, contra cual mujer, contra la iglesia y dice el verso, entonces el verso 5 creo que dice de Apocalipsis 12 que hermano, que entonces dice y ella dio a luz a un hijo, varón, que ha de regir a todas las naciones, quien es ese hijo, el Señor Jesús, hermano, somos esos hijos, somos nosotros, dice, que van a regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, el Señor Jesús hermano, el Señor Jesús está a la diestra de Dios Padre, pero nosotros somos sus hermanos, nosotros somos los hijos espirituales, que vamos a estar con el Señor para toda una eternidad, cuanto le damos gloria a Dios por eso, si, entonces, dice, el verso 6 creo que dice, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, ah, entonces, cuando viene la tribulación, cuando viene la batalla, cuando viene la adversidad, hermano, de repente, la iglesia puede huir, puede ir preparado, pero sabe que, hay un lugar preparado para Dios, diga conmigo, Dios tiene un lugar preparado para mí, hermano, Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado, Él tiene el control, Él sabe hermano, la adversidad, entonces, cuando tú te refugias en Dios, Dios tiene un lugar preparado por ti, para hacer sustentado ahí, por mil doscientos sesenta días, es decir, mi amado hermano, ¿sabes qué? Dios tiene el control, mi amado hermano, de tu adversidad, Dios tiene, Él conoce tu necesidad, Él conoce tu adversidad, pero Dios, dice la Biblia, que tiene un lugar preparado, para que tú puedas descansar en Él, ¿cuántos decimos amén a eso, hermano? entonces, yo sigo leyendo Apocalipsis 12, pero dice, y la mujer huyó al desierto, preste atención hermano, el diablo pelea a muerte, hermano, el enemigo lo que quiere es, perdernos a cada uno de nosotros, hermano, pero ¿sabe qué? es más grande, es más fuerte, es más poderoso, el que está conmigo, que el que está en el mundo, hermano, y Él no ha perdido ninguna batalla, Él está, hermano, es Él, el hermano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es, el que no ha perdido ninguna batalla, entonces, esto significa hermano, que Dios está en control de todo, entonces mire, en el verso 7, creo que aparece, leamos el verso 7, dice, entonces hubo guerra en el cielo, y Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, ah, dígale hermano, que está la par suya, hermano, no está solo, dígale, hermano, dígale el hermano, que está la par suya, no está solo, ¿sabe por qué? porque hermano, dice, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, entonces, ¿sabe qué? yo puedo ir confiado, porque sé que hay ángeles que acampan alrededor mío, hermano, que están peleando la batalla, que yo no los veo, pero que el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen, y no habrá derrota para el pueblo de Dios, si lo mira mi amado, esa es la iglesia, esa es la iglesia, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, verso 8, mire lo que dice el verso 8, pero no pudieron vencer, diga conmigo, no me pueden vencer, ah, no hermano, pero con convicción, hermano, el diablo que el Señor lo reprenda, no me puede vencer, no me puede vencer, hermano, porque dice, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos, en el cielo, no hay lugar para ellos en el cielo, porque ellos, hermano, van a ser derrotados, en el verso 9, mire lo que pasa, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, ¿con quién estamos peleando? Con el diablo que el Señor lo reprenda, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, entonces si se da cuenta, quiere decir hermanos, que el dragón quiere devorar, a los hijos de Dios, quiere devorar hermano, pelea a muerte, cuando no lo logra, cuando no logra, hermano, derrotarlo a usted, que es el hijo, entonces el diablo lo que quiere es derrotar a la mujer, y quien es la mujer, la iglesia, entonces por eso, surgen hermano, dentro de las iglesias, divisiones, pleitos, que hermano, comienzan a verse cosas, que horribles, dentro de las congregaciones, pero sabe por qué, porque es una iglesia, que no está orando, una iglesia, que no está, hermanos, peleando la batalla, por eso, mire, cada uno de los que venimos aquí, hermano, nos ponemos en este púlpito, necesitamos de sus oraciones, hermano, mire, yo me doy cuenta, cuando usted no ora por mí, hermano, cuando usted no ora por mí, yo me doy cuenta, digo yo, Dios santo, y ahora, no sé qué predicarle, hermano, pero cuando usted ora, y dice, pastor, ahí al pastor, donde está el señor, dale palabra, dale revelación, dale tu palabra, yo vengo, hermano, y digo, gloria a Dios, aquí este es el tema, entonces, hermano, usted tiene que orar por cada uno de los que estamos aquí, en privilegio, hermano, por los diáconos, por los ancianos, por los líderes, por sus pastores, hermano, tiene que orar por cada uno de nosotros, ¿sabe para qué? Para que podamos vencer, la iglesia tiene que vencer al diablo, sí, tenemos que vencerlo, aquí no podrá entrar, hermano, ayer me gustó, cuando estábamos cerrando, que empezaron a decir, hermano, que dijimos, que ni las puertas del Hades prevalecerán, prevalecerán contra nosotros, ya lo habíamos dejado de hacer, hermano, yo creo que eso tenemos que hacerlo en todos los servicios, yo creo que tenemos que hacerlo en todos los cultos, porque el diablo no podrá, hermanos, en esta casa de oración, entonces, mire, entonces, quiere decir que eso significa que Dios está al control de todo, mi amado, Satanás puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que quiera, mire, le puede quitar, hermano, todas las cosas materiales que puedan haber, le puede perjudicar, le puede estropearle su, su estado de vida ahora, pero yo quiero decirle, hermano, que el Señor nos va a librar, dígale, hermano, que está la paz, hermano, Dios te sacará de esta, dígale, dígase, hermano, Dios te sacará de esta, dígale, no te desesperes, confía que Dios tiene el control, hermano, el Señor nos va a librar, ¿cuántos decimos amén? El Señor nos va a librar, hermano, porque hay ángeles que están peleando por nosotros, y el Señor nos va a librar, nos va a dar la victoria, por eso, es que Dios permite, hermano, la batalla, Dios permite la batalla, porque Dios quiere que cada uno de nosotros peleemos, que podamos vencer al maligno, a través de la palabra, usted y yo podemos vencer al maligno, a través de la palabra, pero Dios también quiere que la iglesia venza al diablo, hermano, eso es lo que Dios quiere, entonces, por ello la tierra, hermano, entonces después, ahí en Apocalipsis 12 aparece, tal vez si me ayuda el que está escribiendo ahí, que después dice que aparece un río, que el dragón, hermano, dice que el diablo, formó un río con su boca, ahí no sé dónde lo van a encontrar, un poquito más adelante, en los versos más adelante, entonces dice que el diablo, hermano, forma un río con su boca, para poder destruir, entonces, ese río, ahí lo tiene, y la serpiente arrojó de su boca, mira, ahí está, y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente, hermano, ¿sabe qué significa eso? Eso significa que la iglesia, hermano, que la iglesia va a pasar, representa la corriente de la persecución, que viene contra la iglesia, hermano, van a haber personas que van a hacer cualquier cosa, no sé qué van a decir, hermano, pero para poder destruir, para poder arrastrar la iglesia, bueno, a mí el tiempo me avanzó, Dios santo, yo quiero hacer que usted salga temprano hoy, los hermanos de alabanza pueden subir, hermano, usted ya me escuchó 45 minutos, pero quiero decirle, que entonces, dice la Biblia, hermano, y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente, pero el verso 16, mire lo que dice, el verso 16, dice, pero la tierra ayudó a la mujer, hermano, aquí está la bendición, pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y tragó el río, que el dragón había arrojado de su boca, entonces, hermano, mire que hermosa figura esta, quiere decir, hermano, que el dragón se llenó de ira contra la mujer, y en el Apocalipsis 17, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús, entonces, quiere decir, hermano, que nos tenemos que preparar, ahora en adelante, hermano, a partir de este día, ayer tuvimos una noche gloriosa, hermano, una noche de alabanza, una noche de adoración, entonces, yo le digo, el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, se va a enfurecer contra la iglesia, pero, ¿sabes qué, mi amado hermano? Nosotros le vamos a decir, diablo mentiroso, tú te vas de este lugar, porque no tienes arte ni parte, porque somos una iglesia, que hemos aprendido, a vencer al maligno, somos una iglesia, que hemos aprendido, hermano, a vencer al diablo, en el nombre poderoso de Jesús, porque vamos a estar en unidad, dígale, hermano, que está en la parzulla, vamos a estar en unidad, hermanos, vamos a estar en oración, vamos a estar en ayuno, vamos a estar en intercesión, vamos a estar buscando la paz, vamos a estar en santidad, delante del Señor, para que cuando el Señor venga, por su iglesia, nosotros, hermano, nos podamos ir, juntamente con Él, para que podamos participar, de ese día glorioso, que Dios tiene para nosotros, entonces, ¿sabe qué, mi amado hermano? ¿pero por qué se llenó de ira, el diablo? Porque con la acción, de la mujer, hermano, dice, que el diablo, fue arrojado a la tierra, mira el verso 18, creo que dice, dice el verso 18, o no sé si, en los mandamientos de Dios, si tienen el testimonio de Jesús, dice, entonces, hermano, veo una cosa, cuando el niño varón, sube al cielo, porque dice, que él subió al cielo, Satanás es arrojado a la tierra, y pierde su propósito, de dominio, contra, sobre el mundo, entonces, hermano, por lo tanto, observe, que lo que el dragón, se llenó de ira, contra la mujer, y una voz del cielo, dice, hay de los moradores, de la tierra, porque el diablo, ha descendido a vosotros, con gran ira, sabiendo, que le queda poco tiempo, entonces, hermano, la mujer, representa, la gloriosa, hermano, la iglesia gloriosa, y la iglesia celestial, que concedió el propósito eterno de Dios, y el niño varón, es la iglesia, en acción en el mundo, hermano, eso somos nosotros, que nace en el mundo, y que actúa, aquí en el mundo, Apocalipsis 2, hermano, es la historia nuestra, entonces, es lo que Apocalipsis se llama, a los vencedores, y usted, es un más que vencedor, oye hermano, usted es una persona, vencedora, es decir, aquellos que vencen al diablo, porque toman, la visión celestial, hermano, y la encarnan en el mundo, y la llevan a consumación, es decir, que usted hoy, ha sido preparado, hermano, para poder ser, más que vencedor, en Cristo Jesús, yo quiero que usted, cierre sus ojitos, el tiempo nos avanzó, son las 4 de la tarde, y queremos hacer entrega, de nuestro ayuno, hermanos, congregacional, yo quiero que oremos, para que podamos entregar, este ayuno, yo creo que hoy, el Señor nos ha llevado, a tener este ayuno, congregacional, yo quisiera, con la ayuda del Señor, darle gracias al Señor, por este, hermoso privilegio, que Dios nos ha dado, gracias Padre de la Gloria, por tu bendición, gracias Señor, por este, hermoso privilegio, que tú nos has permitido, tener Señor, de poder apartarnos, para ti, de poder estar, delante de tu presencia, en el nombre poderoso, de Jesús, hemos experimentado, Padre de la Gloria, un domingo de búsqueda, un domingo Señor, en el cual, hemos buscado, Señor, y hemos tenido, comunión contigo, en el nombre de Jesús, gracias, porque hasta esta hora, nos has permitido, Padre de la Gloria, el poder abstenernos, de nuestros alimentos, nos hemos alimentado, mi Dios, de lo espiritual, nos hemos alimentado, Señor, del pan, que viene del cielo, en el nombre de Jesús, entregamos este tiempo, hoy, lo entregamos Señor, para la gloria, y la honra, de tu nombre, en el nombre poderoso, de Jesús, gracias, por permitirnos, el poder Señor, buscar tu rostro, buscar tu presencia, todos los días, de nuestra vida, en el nombre de Jesús, gracias Padre, porque, nos ha dado la victoria, hemos podido vencer, Señor, hemos podido vencer, y hemos sido, más que vencedores, en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo, cada familia, aquí representada, bendigo, mi Dios, a cada uno, de los hermanos, bendigo, a cada una, de las hermanas, que hoy, Padre, de la gloria, han estado, con nosotros, compartiendo, este pasá, este tiempo, Señor, de búsqueda, este tiempo, de adoración, este tiempo, Padre, en el cual, esperamos, que tú pongas, en el querer, y en el hacer, en cada uno, de mis hermanos, que en el próximo ayuno, congregacional, podamos tener más, Señor, más de los que se unirán, a nuestra visión, Padre, concede, las peticiones del corazón, de cada uno, de mis hermanos, Señor, tú conoces, las necesidades, tú conoces, sus adversidades, tú conoces, Señor, las tribulaciones, las adversidades, que hay en su vida, pero hoy, hemos aprendido, que las batallas, son necesarias, para que nosotros, como hijos, podamos vencer, al enemigo, las batallas, son necesarias, Señor, para que tu iglesia, unida, como un cuerpo, pueda vencer, al diablo, que el Señor, lo reprende, en el nombre de Jesús, entregamos, este tiempo, Padre, para la honra, y la gloria, de tu nombre, Señor, yo te pido, que en esta nueva semana, que vamos a comenzar, tú nos sigas, dando la bendición, que tú nos sigas, dando Señor, el respaldo, que hasta ahora, nos ha dado, así que, yo lo voy a invitar, mi amado hermano, que nos pongamos en pie, vamos a cantar, y vamos a darnos, por despedido, para que podamos, alamar, entregando, este tiempo de ayuno, este tiempo de búsqueda, este tiempo, de adoración, para el Señor, cierre sus ojitos, y ahora, comience, a hablarle al Señor, para poder decirle al Señor, que Él es el que tiene, el control, en nuestra vida, en el nombre, de Jesús, oh Señor, dígale gracias, gracias Padre, dígale, gracias mi Dios, por tu bendición, gracias, por este hermoso privilegio, que nos ha dado, de poder estar, delante de tu presencia, que tú te agrade, que tú te agrade, de cada uno de nosotros, mi Dios, en el nombre de Jesús, siente que tu regreso, pronto puede ser, oh si mi Dios, vivo cada día, esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea, venir y que regreses, por tu amar la iglesia, oh si mi Dios, pronto a cara a cara, y podemos ver, y tu corazón, será correspondido, pero tú siempre has sido, nuestro gran amor, oh si mi Dios, abra sus labios, abra sus labios, hermano, y dígale Señor, mi amado Señor, vivo cada día, esperándote, hágalo, un canto, una oración hermano, dígale, vivo cada día, esperándote, en el nombre de Jesús, hoy vamos llenos, de tu aceite Señor, mientras tanto, de permanecer, en el nombre de Jesús, dígale, yo quiero permanecer, dígale Señor, porque quiero estar listo, para tu encuentro, dígale Señor, vivo cada día, esperándote, abro a sus labios, y dígale Señor, vivo cada día, esperándote, porque en mi corazón, desea, en el nombre de Jesús, dígale mi Dios, tú eres el Señor, tú eres el Señor, de nuestra vida, y tu corazón, y tu corazón, será correspondido, pues tu siempre sigo, nuestro gran amor, oh si mi Dios, vivo cada día, en el nombre de Jesús, lleno de emoción, corazón que sea, oh si mi Dios, que regreses, con tu amada iglesia, oh si mi Dios, pronto a la calle, podremos ver, y tu corazón, será correspondido, pues tu siempre sigo, nuestro gran amor, oh si mi Señor, vivo cada día, esperándote, lleno de emoción, mi corazón, mi corazón, desea, feliz, en el nombre de Jesús, con tu amada iglesia, pronto a la tarde, podremos ver, y tu corazón, será correspondido, pues tu siempre sigo, nuestro gran amor, vivo cada día, esperándote, lleno de emoción, mi corazón, desea, por el día, en que regreses, por tu amada iglesia, pronto a la tarde, podremos ver, y tu corazón, será correspondido, por tu siempre sigo, nuestro gran amor, oh si mi Dios, dígale Padre de la gloria, te damos honra, te damos gloria, y te damos honor, en el nombre poderoso, de Jesús Señor, comenzamos una semana más, comenzamos, una semana más Señor, en la cual, proclamamos, sobre nuestras vidas, cielos abiertos, Señor, que tu abras, las ventanas de los cielos, y que tu bendigas, cada hogar, aquí representado, que tu bendigas, mi Dios, a cada familia, aquí representada, a un Señor, aquellos que nos escuchan, y aquellos que nos ven, a través de la radio, a través de la televisión, Padre, a través de la internet, le pedimos Señor, que tu bendición, sea, con cada uno de ellos, llévanos en paz, y llévanos en bendición, a nuestros hogares Señor, aparta, todo hombre de violencia, aparta, todo hombre de maldad, quita Señor, todo estorbo, toda atadura, todo yugo, sea quebrantado, por el poder de tu palabra, y danos la victoria Señor, en el nombre, poderoso de Jesús, que Dios me lo bendiga, me lo lleve con bendición, amén, y amén, le recordamos,